La palabra de Dios me enseña y gracias a Dios porque la palabra que hemos creído no solamente la hemos oído sino ha hecho efecto en nuestra vida y nosotros no enseñamos mandamientos ni forma de vivir de una persona tiene que hacer así, no, el Espíritu Santo es quien lo hace y el Espíritu Santo es el que está formando una iglesia entonces, esta gente apasionada por el nombre, el primer siglo fue capaz de darlo todo, los perseguían, se hacían matar hubo niños y jóvenes que murieron en las vieras murieron en cuevas, en las catacumbas, todos los entregaron por amor de Jesús Jesucristo era su pasión, Jesucristo era el tema de ellos Jesucristo era el tema en su casa, era el tema en la escuela, era el tema en la calle era el tema en el templo por supuesto Jesucristo era el tema en las conversaciones yo les digo muchachos un día que estuve haciendo fila migración con mis hijos y recuerdo que ese día estaban detrás de nosotros siete muchachos mormones, jovencitos todos todos bien vestidos, organizados con el entretenimiento aquí, el del par porque ellos, ahora les explico algo ellos ellos regalan dos años de su vida dos años de su vida, los regalan a la misión ellos ahorran, ahorran de su escuela, de su colegio, todo eso sus padres y ellos ahorran y luego llega el pastor y le dicen pastor, nosotros hemos ahorrado pero claro, son jóvenes también que han dado una altura y un testimonio en su propia iglesia dice pastor, aquí estamos listos para que nos entiendan cualquier parte queremos que nos den la instrucción para ir a evangelizar a cualquier parte del mundo la iglesia no les paga ni cinco centavos ellos, sus padres, de sus ahorros los envían y esos muchachos enter van por todo el mundo y siempre quieren en todas partes y por eso uno verá a esos muchachos hasta montando en bicicleta caminando por ahí nadie les está pagando ellos mismos están pagando y están regalando dos años de su vida a la misión eso es pasión y estos muchachos estaban estaban allí haciendo fila con nosotros y yo les oye hablar porque hablaban en español todo el tiempo hablaron del profeta Moroni como cuatro horas haciendo fila y hablaron del profeta Moroni sé que a ellos también no les gusta el fútbol a ellos también no les gustan tantas cosas pero están apasionados por el profeta Moroni y entonces cuatro horas es que, y te acuerdas lo que dice Moroni en tal texto, en tal otro, en tal otro y se reían y era una alegría que se le veía en su corazón y yo decía Señor que nuestros jóvenes hablaran así de Jesucristo que tal fuera esa pasión pero a veces nos reunimos y hablamos de todo menos de Jesús yo quiero que en esta tarde esta clausura sirva para darnos cuenta cuál es el nombre del cual más hablamos cuál es la palabra que más se pronuncia en mi casa o cuál es la palabra que yo más pronuncio qué es lo que a mí más me atrae qué es lo que más ocupa mi mente mi pensamiento esa es mi pasión pero qué bueno que fuera el nombre de Jesucristo le hemos dado gloria al Señor ¿a quién veíamos estos jóvenes? apasionados por las misiones y voy, vamos todos y vamos todos porque una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo solamente quedó uno para contarlo lo demás se quedaron mire usted usted ahora me está creciendo los que vengan del Señor hay una generación que crece con usted pero note usted que al lado suyo hay alguien que ya no está era un amigo suyo pero ya no está ¿qué pasó? algo se lo atrapó algo lo dejó tirado en el camino yo tengo 54 años conocí al Señor de 7 años y yo miro atrás y veo una cantidad de personas que ya no están empezando por la persona que fueron bautizadas ese día como 22 fuimos bautizados esa noche el 31 de diciembre de 1971 y que me acuerde que estamos en la iglesia 2 y donde están nosotros 20 hay una cantidad de gente que nos sigue pero gracias a Dios por los que seguimos porque estamos convencidos del Dios que tenemos y esa gente que sigue es la que cumple una misión usted también no lo sabe pero Dios un día encontró un niño con 5 panes y 2 peces ese muchacho nunca se imaginó que iba a ser historia y que iba a quedar grabado en el corazón de la Biblia y de eso muchas veces predicamos que tal que usted sea ese niño que lleva los 5 panes y los 2 peces no es nunca la Biblia dice como se llamaba no es importante que sepan nuestro nombre lo más importante es que conozcan el nombre de Jesús denle un aplauso al Señor de Cristo el nombre de Jesús esta mañana veíamos pasión por la santidad yo les digo una cosa muchachos nosotros no estamos aquí promoviendo modelos ni forma de vivir ni uniformes ni mucho menos pero si una vida y nosotros necesitamos ser conscientes que quien ha diseñado nuestra forma de vivir en Jesucristo no la iglesia fue Cristo quien diseñó un vestido no la iglesia diseña vestidos hay un afán por rendir culpa al cuerpo y usted notará una cantidad de cosas que el hombre se inventa todos los días para ver a la mujer más bonita más sensual y más atractiva y creo que dentro de todas esas cosas no es que esté mal que una joven se vea bonita es normal y yo creo que está dentro de algo que puede ser bueno pero ojo detrás detrás de todas esas cosas está la influencia del enemigo tú puedes dar un paso más allá tú puedes obtener otras cosas tú no necesitas encajonarte dentro de esa iglesia es que no lo puedes ser tú puedes tú puedes vivir y experimentar otras cosas joven también imagínense que ahora estamos viviendo una moda tan peligrosa que está llegando hermanos al seno de nuestra iglesia y nosotros debemos poner cuidado y joven usted no se debe influenciar todos los siglos traen situaciones atractivas y nosotros no podemos dejarnos vencer no es que nosotros vamos a quedar viviendo la antigua podemos vivir actualmente pero exactamente conforme lo que Dios quiere que nosotros vivamos para Él demos toda gloria al Señor estamos asistiendo a una serie de situaciones superamente peligrosas yo quiero que usted sume cuánto tiempo de televisión cuánto habla por el teléfono cuánto se engancha en los jueguitos en el aparato cuánto sume todo ese tiempo y verá que es impresionante la forma como su pensamiento se está obsesionando por eso hay tanta deserción en los colegios y por eso hay tanta dificultad en los hogares los padres no se dejan oír los hijos no oyen no entienden porque están saturados yo creo que es necesario oír la voz de Dios tenemos que ser celosos por la santidad pero pareces una boba pareces un bobo pareces una persona como del otro mundo un momento yo creo que podemos ser cristianos y podemos vivir podemos vivir a la altura de un cristiano y vestir como cualquier persona pudiera vestir pero honestamente como enseña la palabra padre de Dios jóvenes cristianos y señoritas cristianos esto que les estoy diciendo hoy no se lo van a enseñar en ningún colegio esto solamente se oye en la iglesia la iglesia que se prepara para recibir al señor jesucristo hace poco estuvimos en Israel y vimos a los judíos ortodoxos en semejante calor porque estaba sobre los 40 grados de temperatura y ellos esa señalita se movía la señora decía vean hermanos usted ve usted la diferencia entre las judías y las que no lo son claro se veía la diferencia parecía gente cristiana yo decía que hermoso y veía usted esos hombres esas señoras y sus hijos todos y sus niños aprendiendo de la vida yo me quedé aterrado de ver un jovencito de 11, 12 años leyendo la Torah orando esperando al Mesías si ellos esperan al Mesías porque no lo conocieron nosotros esperamos al Mesías que realmente conocemos usted defienda defienda su moral defienda su moral usted tiene un vestido de santidad que nadie no va a manchar usted es joven usted va a necesitar ennoviarse enamorarse casarse pero hágalo en el tiempo de Dios no se adelante a los propósitos usted se adelanta y usted da de su vida dando su imagen y si Dios tiene algo para usted ya no puede o tendrá que esperar más tiempo porque yo creo que para salvar al mundo Dios necesita gente no solamente idónea sino gente fiel gloria al Señor yo no creo que alguien en una congregación se sienta bien que alguien les cante un especial sabiendo que ese que cante un especial tiene una vida doble no en la iglesia no ponemos a nadie que tenga una vida rara extraña una vida oculta aparente no si algo se sabe no podrá servir al Señor y si hay alguien aquí que está viviendo en alguna situación así porque no se arregla con el Señor mire lo útil que usted puede ser en la congregación y la bendición que puede ser para otras personas Cristo viene por una iglesia santa y ahora pasión por la venida del Señor ¿sabe qué me decimos? decía una muchacha tu día nosotros esperamos decía una joven como de 20 años en su idioma y hoy una joven una hermana que nos trae nos interpretaba decía nosotros anhelamos anhelamos la reconstrucción del tercer templo todo lo tenemos listo tenemos el altar del incienso tenemos el candelabro tenemos los sacerdotes tenemos las trompetas los vestidos todo lo tenemos listo estamos esperando es un momento para nosotros reconstruir nuestro tercer templo y ellos no saben que lo que ellos están esperando depende de lo que nosotros estamos esperando porque para nosotros es grande saber que Cristo viene por la iglesia y esa es la señal para que ellos reconstruyan su tercer templo y eso está listo eso quiere decir que mientras ellos están listos y están preparados la iglesia tiene que estar más que lista preparada para recibir al Señor así de que muchachos vamos a apasionarnos por la venida del Señor porque Cristo vendrá y no tardará un aplauso para el Señor ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! yo quiero que usted viva lo que le voy a decir da con eso también imagínese puede ser que esta noche a las 10 Jesucristo viene por fiel imagínese que ya a las 10 ¿qué está haciendo usted a las 10 de la noche? comiendo irse a la cama pero Jesucristo viene a las 10 pero usted ¿se queda? ¿qué haría usted? imagínese de pronto haga una imaginación en su mente ¿qué haría? ¿yo? yo no tengo que dar yo mismo para ir a la noche pero para mí muy terrible sentía se ha de bien que dar ¿qué haría yo? bueno predicador que enseñe tantas veces y que la oye unas llamadas una respuesta de pronto si recibe muchas llamadas pero bueno si usted quería le aseguro que usted nunca podrá ser el mismo a partir de que usted sepa eso saber que usted se quedó ya para usted no habrá descanso ni tranquilidad ni nada la pregunta es ¿de qué me sirvió tanto tiempo ir a la iglesia si yo me quedaba? amén el mundo no espera la venida del Señor a ello la venida del Señor le va a ser como ladrón en la noche para nosotros no para nosotros no va a ser como ladrón en la noche para nosotros va a ser porque lo estamos esperando amén si usted está esperando a su mamá que llegue a su casa trae regalos para usted usted espera y usted sabe con ansiedad que ella va a llegar pero si usted no espera a nadie el ladrón si llega y lo roba la venida del Señor para muchos va a ser como ladrón porque no lo espera pero para nosotros no puede ser como ladrón debe enviar la iglesia trataría de buscar dos hermanas que también se quedaran porque seguramente se van a dormir y van a orar y van a llorar que bueno que esta semana el foro nos deje a mis otros en la reflexión vivo para Dios quiero servir a Dios ofrendarme para Dios porque yo quiero ir con el Señor amén vemos todos gloria a Dios un buen momento